Entonces, todos estos son brasieros, no sé si a Marvin quiera unos, a Adriana, todos estos son medias, que son mías, todo esto es mío, y no me acuerdo, blusitas, no sé, ropa interior, es decir, yo estaba pensando en usarla cuando fuera a Cali, pero pues no sé cuándo voy a ir, si alguien la quiere usar, todo esto yo lo super lavé, esto está limpio, esto es algo que yo le compré para adornarle el cuarto a Mami, que es una luz, pero no sé si, y tiene control remoto y todo, voy a mandar este video a ver si me la pueden instalar, o la llevo cuando yo vaya, no sé, porque es muy fácil, o sea, es adhesiva.